Las nuevas aventuras de Peter Pan en busca del libro de nunca jamás. Cada historia tiene un principio. Incluso la vida de Peter Pan, el héroe más misterioso de todos, tiene un primer capítulo y uno bastante ruidoso. Tinkerbell va para allá. Solo dile a Tinkerbell dónde estás. ¿Un bebé? ¿Tan solo y en una ciudad de humanos? ¿Cuál es tu nombre, bebé? ¿Será que eres Peter Pan? ¡Wiii! ¿La profecía se ha cumplido? ¿De verdad eres Peter Pan? Espera. Si de verdad eres el mágico Peter Pan, entonces deberías poder volar. ¡Resplandor de luciérnagas! ¡De verdad eres Peter Pan! ¡Wiii! ¡Vamos, bebé Peter! ¡Te buscamos una eternidad! ¡Volemos y vayamos a nunca jamás! ¡Woohoo! Hey, welcome to our Neverland. Choose a star and hold my hand. We've made a home for you. Where children's dreams can all come true. And always the sky is blue. Here's an adventure. Let's play it together. Float light as a batter. As pretty birds come join our song. And summer lasts all year long. The sun will always rise. Well, we're sure about that. Our wings are going to glide again. We're sure about that. Today belongs to Peter Pan. We're sure about, sure about that. We're sure about that. We're sure about that. Neverland, forever. Neverland, forever. Forever and ever. ¡Suscríbete al canal! ¡Peter! ¡Pregúntale! Jefe, ¿cree que ya estoy listo? Estás listo, Peter Pal. Ve y busca tu lugar en el mundo. ¡No se preocupe! ¡Regresaré antes de lo que espera! Pero a pesar de todas las maravillas de Nunca Jamás, Peter todavía quería saber de dónde venía. Así que se fue en busca de su pasado en la gloriosa ciudad de Londres. ¡Hay tantas luces! ¿Así que esto es Londres? ¡Sí, Peter! ¡Aquí es donde te encontré! ¿Un bebé? ¿Qué? Son tan felices. Son una familia. ¡Peter! ¡Peter, espera! ¡Espérame! Verán, Peter sentía que le faltaba algo. ¡Y a la tigrilla Lily! ¡Y al jefe! ¡Y lo más importante! ¡Me tienes a mí! ¿Escuchas eso? ¿Eh? 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 Él se había dado cuenta que aquella cosa de la cual la rata había intentado protegerlo era simplemente el terror al bosque salvaje. Desde ese momento, Peter Pan se enamoró de su forma de contar cuentos, por lo que comenzó a visitar frecuentemente a Wendy para escucharla. Con el tiempo se presentó y la llevó a Nunca Jamás para que contara sus historias a los niños perdidos. Debido a que el tiempo pasa de diferente forma en Nunca Jamás y en Londres, Peter Pan terminó conociendo y siendo amigo de la bisnieta de Wendy, que se llamaba Wendy también. Ella tiene dos hermanos, John y Michael. ¡Peter! ¡Peter! ¿Qué pasa? Estaba pensando en la primera vez que conocí a tu bisabuela Wendy. Peter Pan siempre está pensando en Wendy's. ¿Sabías que fue gracias a un libro que me acerqué a tu casa? Las historias de tu bisabuela eran tan fascinantes que tuve que invitarla a Nunca Jamás para leerla a los niños perdidos. No hay nada como el poder de un buen libro. ¡Bah! ¿Quién necesita libros cuando tenemos Nunca Jamás? Siempre hay algo sorprendente pasando ahí. ¡Lo que me recuerda! Hoy es el día más largo del año. La tribu Pichy Puck tendrá una fiesta y celebraciones. No se lo pueden perder. ¿Quieren venir? ¡Claro que sí! ¡A Nunca Jamás! ¡Tiempo más largo del año! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Me encanta esto! ¡Me encanta! ¡No se preocupen! ¡A Nunca Jamás! ¡A Nunca Jamás! ¡Síganme! ¡Oh! ¿Antes de ir a la celebración? ¡Tendremos que romper dientes a muchos piratas! ¡No me dejen atrás! ¡Ten mucho miedo, pequeño parásito! ¡Tiembla ante mí, el terrible Capitán Garfield! ¡No lo creo! ¡Estoy segura de que Peter Pan está en camino y entonces estarás muy arrepentido! ¡Uy! ¡Estoy contando con eso, señorita! ¡Ese es mi plan maquiavélico! ¡A traer a Peter Pan hasta mi trampa y luego ¡Pack! ¡Emboscarlo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ese Briboni lo verá venir! ¡Ja, ja, ja! ¡Tienes razón! ¡Jamás lo vería venir! ¡Peter! ¡Ese mocoso saboteó su plan maquiavélico, señor! ¡Y piensa que puede venir con su ataque sorpresa! ¡Alápelo! ¡Por favor! ¡En la cabeza no! ¡Preparen los cañones! ¡Cerebros de pájaros! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Ya están de nuevo! ¡Fuego! 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 ¡Oh no! ¡Mi barco! ¡Mi barco! ¡Mi barco! ¡Pierre a Peter! ¡Mi barco! ¡Joder! ¡Oh! ¡Pierre a Peter! ¡Aaah! Por favor! ¡Por favor! ¡En la cabeza no! ¡Oh, no! ¡Por favor! Bueno, creo que esta vez me... ¡Al ver! ¿Y ahora? ¿Quién sigue? ¡Levántense, ratas apestosas! ¡Levántense! ¿Capital? ¡Capital! ¡Capital! ¡Piter, eres mi héroe! ¡Hm! Hoy, juntos festejamos el día más largo del año. Comenzaremos las festividades con los tradicionales juegos Pitchy Pock. Todos tendrán la oportunidad de demostrar sus habilidades y fortalezas en las pruebas localizadas a lo largo de la isla. Pero este año, la regla es no volar. ¡Te lo advertí! ¡Te excediste el año pasado! Una vez dicho esto, declaro el inicio de los juegos Pitchy Pock y el festival... ¡Sí! ¡Serán el mejor! ¡Smeet! ¡Smeet! ¡Vamos a convertir este ridículo festival Pitchy Pock en un combate colosal en el campamento de la tribu! Espere, ¿le parece una buena idea, Capitán? ¡Todos estarán ahí! ¡Smeet! ¡Esa es la idea, cerebro de pájaro! Mientras están ocupados en sus ridículos juegos, ¿por qué nunca me invitan a mí, Smeet? ¡Ah! ¡Secuestraremos a Lily! ¿Lily, la princesa? ¿Y por qué? ¿Para qué? Nosotros también celebraremos el día más largo del año. Así que iniciaremos nuestra celebración con los tradicionales juegos piratas. ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Es muy amable de su parte! ¿Serviremos galletitas y ricos pastelitos? ¡Por supuesto que no, tonto! ¡Tengo un plan malévolo para deshacerme de Peter Pan para siempre! ¡Secuestramos a la princesa y la damos a un árbol! ¡Al borde del pantano maldito! ¡Pero! 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 ¡Nadie debía entrar ahí! ¡Es tan maldito! ¡Es el pantano maldito! ¡Condenado será aquel que se atreva a entrar! ¡Exacto! ¡Sólo el anormal de Peter Pan intentaría rescatarla! ¡Y entonces, ¡BAM! ¡Por fin será su final! ¡No podrá escaparse de... la bestia! ¿Acaso aparezco el blanco? ¿Estás ciego o qué? Lo siento. ¡Tú puedes! ¡Eso es! ¡Pinero eres el mejor! ¡Estos niños no saben! ¡Yo les enseñaré a no hacerlo! ¡Vamos! ¡Pueren! ¡Los veo en la cima! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Sí! Peleo mejor con espadas que con arco. ¡Es bastante fácil el tiro al arco! Solo debes calcular el ángulo del tiro, la velocidad del aire y el impacto que tiene sobre la flecha. Luego la tensión en la cuerda. ¡Guau! ¡Qué inteligente! ¡Parece que lo tienes resuelto! ¡Toma mi lugar en la competencia y muéstrala a todos cómo funciona tu magia en tiro con arco! ¡Guau! ¡Vamos, chum! ¡Vamos, chum! ¡Vamos, chum! ¡Vamos, chum! Karma, concéntrate. Esta oportunidad de mostrar la luz que tú puedes. ¡Vamos, chum! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! No eres el mejor en tiro al blanco, pero sí que sabes cómo hacernos reír. Amigos, esto es solo el comienzo. ¡Ahora que empiece la fiesta! ¡John! ¿Viste eso? Lily, es excelente bailarina. Burlarme de los demás no me gusta. ¿El secreto de la espada mágica de Long John Pepper? Según el libro, no debe estar lejos. ¡Esto es lo que necesito! ¿Ah? ¿Qué? Wendy está aquí para enseñarles a bailar. Wendy está aquí. Me muevo, me sacudo. ¡Ajá, ajá, 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 ajá! ¡Sí! ¡Sacúdanse, amigos! Wendy es increíble, ¿verdad? ¡John! ¡John! Con esta hasta poderosa espada le demostraré a todos que puedo ser un héroe, igual que Peter Pan. Les voy a enseñar. Maldito o no, voy a ir a ese pantano por la espada de Long John Pepper. Y cuando tenga su poder, nadie va a volver a molestarme otra vez. ¿Ya llegamos, Capitán? Ya casi. La villa de los nativos está muy cerca. ¿Y a quién dijo que íbamos a secuestrar? ¡Ay! ¡Por milésio a vez! ¡A Lily la tigrilla! ¡Ahora silencio! ¡Tengo hambre! Tengo que advertir a Peter y a los demás. ¡Oye! ¡Atrápen a ese mocoso antes de que alcance a sonar la alarma! ¡Ahora! ¡Y no regresen sin él! ¡John! 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 ¿Por aquí? No, se fue por aquí. ¡Lo perdieron de nuevo, tontos! ¡Bam! ¡Yo reconozco este árbol! ¡Esto es el borde del pantano maldito! ¡Es ahora o nunca ir por la espada de Long John Pepper! ¡Capitán! ¡Capitán! ¡Es el niño! ¡Ese niño acaba de entrar al pantano maldito! ¡Ya no es un problema para nosotros entonces! ¡Pero aún nos queda una princesa por secuestrar! ¡Así que vamos! ¡Sí, capitán! ¡Vamos! ¡Sí, capitán! ¡Vamos! ¡Sí, capitán! ¡La espada debe estar por aquí! ¡Tan pronto como la encuentre, le enseñaré a Lily que puedo ser valiente! ¡Se arrepentirán de haberse burlado de mí! ¡Wendy! ¡Wendy los autores! ¡Wendy! ¡Ven a ese ritmo! ¡Wendy! ¡Wendy está aquí! ¡Wendy! ¡Wendy! ¡La princesa está sola! ¡Es nuestra oportunidad! ¡Díganos qué hacer, capitán! ¡Bien! ¡Smil y yo capturaremos a la princesa! ¡Mientras el resto crea una distracción! ¡Una diversión, capitán! ¡Alto! ¡Escóchenme, por favor! ¡No encuentro a John en ningún lado! ¿No está John? ¿Desde cuándo? ¡No lo sé! Lo busqué y no lo encuentro por ningún lugar. ¡Eso es imposible! ¡Él jamás iría sin avisarnos! ¡John! ¡John! No debe estar muy lejos. Tal vez fue a practicar su tiro al blanco. ¡John! ¡John! ¡Los piratas están aquí! ¿Qué de...? ¡Ya estamos aquí! ¡Sí, somos así! ¡Yo soy militante y así soy feliz! ¡Nos movemos, nos sacudimos! ¡Sí! ¡Muevo el bote y lo meneo! ¡Ajá, ajá! ¡Muevo el bote, muevo el bote! ¡Los piratas! ¡Ellos deben tener a John! ¡Ataque! ¡Ataque! ¡Oigan, esperen! ¡Corramos, es un mil! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Sí? ¡Nos engañaron! ¡De vuelta! ¡Esto estuvo cerca! ¡Ah! ¡Ahí están! ¡Los tengo! ¡Ahí está! 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 Y dejémosla ahí gritando, hasta que Peter Pan venga en su rescate y caiga en nuestra trampa. ¿Por qué? ¿Por qué tuvimos que ir? Porque el capitán nos dijo que lo hiciéramos por eso. Únete. Únete a un barco pirata, me dijeron cuando era pequeño. Ya casi llegamos al barco. Muero de hambre. De acuerdo al mapa, no debería estar lejos. ¡Vamos, John! ¡Sí! ¡Es ahí! La espada de Long John Pepper debe estar dentro de este árbol muerto. ¿Ah? ¿Ah? ¡Ah! ¡Ah! Con esto será suficiente. Ahora Smee destapa su boca. ¿Pero gritará? ¡Exacto! Su grito agudo atraerá a Peter Pan y al legendario monstruo del pantano. ¡Ja, ja, 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 ¡Soy el pilata más despiadado que existe! ¡Y juro por la mano que me queda que me obedecerás! ¿Por qué no comienzas a gritar? ¡Phew! Eso estuvo cerca. ¿Qué es eso? ¿Espada de Long John Pepper? ¡Victoria! ¡Están ahí! ¡Vamos! ¡Pagarás por eso, niña malcriada! ¡Hembla! ¡Pues estás ante el terrible Arvio! ¡Ah! ¡Sí me gusta! ¡Eh! ¡Capitán! ¡Corre! 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 ¡Demasiado tarde! ¡Tu princesa está acabada! ¡Ustedes! ¡Ayúdenla! ¡Yo me encargo de este! ¡Vamos! ¡Todos síganme! ¡Michael! ¿Qué prefieres, Peter? ¿Perder tu tiempo luchando contra mí o rescatando a tus queridísimas Wendy y Lily? ¡No se mueva, Capita! ¡Aléjate de mí! ¡No! ¡Lily! ¡John! ¡Ven de aquí, cerdo pantanoso! ¡Así que quieres más, eh! ¡Ven y prueba el sabor de mi espada, monstruo come alga! ¡Eres muy valiente, John! ¡Tenemos que celebrar tu victoria con los niños perdidos! ¡Vamos tarde! ¡Nos deben de estar esperando! ¡Hola! ¡Cinthia! ¡John! ¡Baby! ¡Ya deberían haber regresado! ¿Quieres decir que los niños perdidos están... ¿Perdidos? ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? ¡No! ¡No hay nadie! ¡Algo no está bien! ¡Por favor, no me comas! ¡Cómete a Smee! ¡Smee! ¡Smee! ¡Está oscuro, Smee! ¡Smee! ¡Se acabaron las velas! ¡Ay! ¡Una rata! ¡Smee! ¡Smee! ¡Oh! ¡Habla! ¡Oh! ¡Smee! 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 ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿Qué? ¡Smee! 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 ¿Quién? ¿Yo? ¡Corre por una vela ahora mismo! ¿No ves que nos atacan los monstruos? Pero, Capitán, el monstruo del pantano se ha ido. Fue solo un mal sueño. ¡Mire! ¡Aún es el día más largo! ¡Ya lo sé! ¡Y planeo dormir hasta que termine! ¡Pero cómo esperas que duerma si no tenemos velas! ¡Esto está vacío! Bueno, hay una situación. Estamos experimentando una baja temporal de suministros, Capitán. ¿Qué? ¿Me estás diciendo que permitiste que se acabaran mis velas? Pero, Pupu, ¿puedo explicarlo? ¡Ey! ¡Caminarás por la tabla! ¡Ay! ¡Cabe más que camine! Por favor, por favor, Capitán. ¿Puedo conseguirle más velas? Yo, los niños, ellos deben tener muchas. Solo debemos encontrar su guarida. Pero, no, los piratas perezosos no levantarán un dedo para ir a buscar velas, a menos que estén cubiertas de oro. Eso es, le diremos a la tripulación que hay un tesoro escondido en la guarida de los niños. Mis queridos piratas, hoy zarparemos en busca de, de, el tesoro jamás escuchado de, Peter Pan. Un tesoro, ¿eh? Arriba, perezosos. ¡Tiempo de siestas! Nunca antes he visto esta cueva. El abismo de los sueños. Me pregunto... ¡Vengan! ¡Vamos al Jolly Roger! Este plan tiene la firma de Garfield por todos lados. ¡Pero alto! ¡Esperen! ¡Ah, no importa! ¡A los piratas! Tenemos que encontrar a los niños perdidos. Espero que se encuentren bien. ¡Cabezas de pescado! ¡Salgan! ¡No tengo tiempo de jugar a las escondidas! ¡Los piratas también desaparecieron! ¡Qué extraño! ¡Odio este bosque! ¡Extraño el hermoso tono azul del océano! ¡Ah, hemos estado demasiado tiempo caminando! ¿En algún momento se acabará el día? Cada hueso de mi cuerpo está exhausto. ¡Mis pies están dormidos! ¡El siguiente en quejarse probará el metal de mi espada! ¡Tenemos que encontrar a esos niños malcriados! ¡Por la mano que me queda, los haré hablar! ¡Atraparemos a uno, capitán! ¡Dije que el próximo en quejarse probaría el metal! ¡Pero, ¿qué? ¿Dónde? ¿Qué, qué, qué, qué pichado? ¡Miren! ¡Su bote! ¡Vamos a ver! ¡Aquí hay huellas! ¡Sí! ¡Algunas son grandes! ¡Los pies de Chulún! ¡Eso apesta! ¡Debe ser de Jack Zorro! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Hay que alcanzarlos! ¡Hey, Michael! ¡No tan rápido! ¡Debemos encontrarlos pronto! Aquí terminan las huellas. ¡Qué extraño! ¡Mira, Peter! ¡Ve lo que encontré! ¡Uno de los amuletos de Haro! ¡Y yo encontré el sombrero de Dagan! ¡Estamos en el camino correcto! ¡Miren esto! ¿La espada de Garfio? ¡Interesante! ¿Escucharon eso? ¡Hola! ¡Capitán Garfio! ¡Parece que perdiste algo! ¿Qué te pasa? ¿Te ves como si acabaras de comer algo asqueroso? ¿Qué? No, estoy bien. No te preocupes por mí. Ven por tu espada, Capitán Garfio. Michael, estás demasiado asustado. Dime qué pasa. Por favor. Bueno, la cosa es que... ¡John! ¡John! ¡Sí! ¡Esto es genial! ¡Sí! ¡Sí! ¡Hagámoslo de nuevo! ¡Sí! ¡Estuvo increíble! ¡Me encantó! ¡John! ¡Peter! ¿Dónde están? ¿Dónde estamos? ¡Guau! ¡Este debe ser el abismo de los sueños! Acabo de leer sobre él en el libro de Nunca Jamás. ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! 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 ¡Hey! ¡Puerta vieja y chillante! ¡Sí! ¡No! ¡Follaste! ¡Doc, Doc! ¡Hola! ¿Hay alguien aquí adentro? ¡Vamos! ¡Busquemos a John! ¿Estás seguro? ¡Claro que estoy seguro! ¡Peter! ¡Tú no me asustas, puerta tonta! ¡Regrésame a mi hermano o te quitaré las bisagras! ¿Listo, Michael? ¿Michael? ¿Michael? ¡Michael! ¡Wendy! ¡Vamos! ¡Guau! ¡Es tan hermoso! ¡Mira, Peter! ¡Espera! ¿Cómo es que el día más largo ya terminó? Eso es extraño, ¿verdad, Wendy? ¡Mírame! ¡Qué linda bebé de noche! ¡Tan brillante y reluciente! ¡Sí, sí! ¡Muy linda, pero... Tenemos que encontrar a John! ¡Vamos, Tim! ¡Busquémoslo! ¡John! ¿Michael? ¿Michael? ¿Qué ocurre? ¡Yo! ¡Quiero irme de nunca jamás! ¡Quiero irme a casa! ¡Michael! ¡No podemos dejar a John aquí, ni a Peter o Tinkerbell! ¡Tenemos que cruzar esa puerta! ¡Pero! ¡No hay forma de vencerla! ¡Lo he intentado muchas veces, Wendy! ¡Pero sigue regresando cada noche! ¡Tu pesadilla! ¡Eso es lo que hace el abismo de los sueños! ¡Convierte nuestras pesadillas en realidad! ¡Michael, tenemos que hacer algo! ¡Piensa en John! ¡No podemos dejarlo atrás! ¿Cierto? ¡La puerta se está yendo! ¿Michael? Esa es una puerta tenebrosa. ¡John! ¡Tink! ¡Estaba preocupada por ti, ¿sabía? Sí estoy muy feliz de verte, Tink. Y de tener algo de luz. ¡Este lugar es fantástico! ¡Wow! ¡Sí! ¡Ahí están! ¡Oh, no! ¡Ay! ¡No me gustan las alturas! ¡Ni la oscuridad! ¡Sácame de aquí! ¡Quiero ver la luz del día! ¡No se preocupe, Capitán! ¡Pronto terminará esto! ¡Necesitamos encontrar la puerta! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mami! ¡No tienen escapatoria! ¡No intenten huir! ¡Nunca, pirata! ¡Ya estás haciendo! ¡Ah! ¡Jean! ¡Haz algo! ¡Buen aterrizaje! Gracias, Tinkerbell. De nada, niños. ¡Ese es tu problema, puerta! ¡Pisagras viejas y oxidadas! ¡Estás podrida dentro! ¿No te sientes demasiado valiente hoy? ¡No! ¡No quiero ir! ¡Me asusta mucho! ¡Michael, tenemos que ir! ¡Nuestros amigos están en peligro! ¡Vamos, Michael! ¡Es momento de ser valiente! ¡Lo intentaré, Wendy! ¡Cuidado! Podría hacer esto con las manos atadas. ¡Tráeme alguna luz! ¡Es un intento, Capitán! ¡Es un intento! ¡Oye, Dagan! ¡Esto no es justo! ¡Déjame en paz! ¡Todo es feo, pirata! ¡Sí, bien hecho! ¡Veamos! ¡Un dedito para el Capitán! ¡Un dedito para el señor Smith! ¡Oye, pirata tonto! ¡Deja en paz a mi hermano! ¡Dije! ¡Déjalo en paz! ¡Mi bota! ¡¿La quieres? ¡Pues ven por ella! ¡Mi bota! ¡John! ¡Bien hecho! ¡Me alegra mucho verte! ¡Ven acá, chiquita fastidiosa! ¡Dulce y pequeña Tinkerbell! ¡Preciosa y hermosa lucecita! ¡Quédate conmigo y alumna la oscuridad! ¡Y te llenaré de rubíes! ¿Rubíes? ¡Me encantan los rubíes! ¡Pero no cuando vienen de un pirata manco! ¡Peter! ¡La puerta! ¡Se está yendo! ¡Por aquí! ¡Rápido! ¡La puerta de alas para todos! ¿Quién quiere ir a casa? ¡Aquí! ¡Rápido! ¡Apresúrense! ¡Péren! ¡Por favor, espérenos! ¡Llegan tarde! ¡Lo siento! ¡No! ¡No! ¿Todos están bien? ¿No falta nadie? Me comió. Yo dije que la puerta me comiera. Pero mira, estás bien. Sano y salvo. ¡Está atorada, capitán! ¡Encuentren algo para romperla! ¡Usen su cabeza, bola de tontos! ¡No! ¡No así! Bueno, funcionó. ¡Por fin! ¡Luz del día! ¡Soy libre! ¡Rechina todo lo que quieras! ¡Ya no te tengo miedo! ¡Oye! ¡No te trates como un salero! ¡Te tengo! ¡Gracias, Peter! ¡Gracias, Tinkerbell! ¡Qué bien se siente estar en casa! Aunque fue divertido. ¿Listo para lo que venga, Michael? ¡Claro! ¡Vamos, Wendy! ¡Te voy a ganar! ¡Carrera de saltos! Oigan, ¿quieren intentar cruzar el lago como si las hojas fueran patinetas? ¿Patinetas? ¿Qué son las patinetas? ¡Yo te enseño! ¡Gracias, baby! ¡Eso es increíble! ¡Eso es increíble! ¡No es increíble! ¡Pompitamos! ¡Lo siento, Michael! ¡Oigan, espérenme! ¡Tengan cuidado! ¡No puedes ganarle a John! ¡John esto! ¡John aquello! ¡Ya estoy cansado de lo mismo! ¡Listos, juega! ¡Esto no es una pelea de espadas, John! ¡Sí, tú puedes! ¡Te gané! ¡Claro! ¡Es fácil cuando ya conocías el juego! ¡Lo hiciste muy bien, John! ¿Verdad, Michael? ¿Michael? ¿Alguien ha visto a Michael? ¿No? ¡Deggan! ¡Deggan! ¡Seguro se perdió para siempre! ¡Sabía que no debíamos quitarle la vista de encima! Bueno, entonces mejor regresemos al Jolly Roger, ¿no? ¡No tenemos que regresar al barco! ¡Imagina al capitán! ¡Veamos! ¡Swe! ¿Cómo esperabas que sobreviva el día más largo del año sin mis secuaces? ¡Caminarás por la tabla! ¡La tabla! ¡Y te comerán los cocodrilos! ¡Pensar en eso me hace querer estar perdido en vez de Deggan! ¡Tengo una idea! ¡Perdámonos! ¡Tu idea es totalmente absurda! Aunque, el día más largo podría ser el mejor día para perderse a propósito. ¡Genial! ¡Siguen aquí! ¡Pensé que se habían ido sin mí! ¡Siento llegar tarde, pero me tomé un atajo! ¡Siento que olvidé algo de nuevo! ¡¿Pero qué será?! ¡Deggan! ¡Eres el mejor! ¡El más perfecto! ¡Eres el héroe del día! ¡Oh, bueno! ¡Tienes que tener cuidado porque... ¡Ah! ¡¿Cómo puede ser tan torpe?! ¡Ah! ¡Llévame al templo dorado! ¡Ahora! ¡Cuando eres el héroe del día, mereces un pastel, una fiesta o algo, ¿no? ¡John es tan listo! ¡John es tan... ¡Au! ¡Oigan! ¡Alguien me pegó con una piedra en la cabeza! ¡Ay! ¡De verdad duele! ¡Ey, no es gracioso! ¡Si descubro quién fue, juro que se arrepentirá todo! ¡A su vida! ¡Ah! ¡De hecho, todavía no! ¡Qué tan torpe puede ser! ¡Con todo esto del templo dorado, olvidamos los bocadillos de la hora del té del capitán! ¿El templo dorado? ¡¿Quién se ofrece a buscar al capitán?! ¡Ah! ¡Claro! ¡Deggan! ¡Para enmendar tu error! ¡Tú irás a buscar al capitán y lo traerás aquí mientras nosotros exploramos el templo! ¡Si lo hago, dejarás de estar enojado conmigo, Smee! ¡Por supuesto! ¡Sólo asegúrate de informarle sobre el templo dorado! ¡No sobre el agua! ¡Laro, clarito! ¡Claro como el agua! Creo que no se está dando cuenta que el capitán enfurecerá cuando llegue con las manos vacías. Bueno, ¿qué es lo que dijo? ¿El pequeño sendero de la izquierda? Tengo que advertirle a los demás. Decirle a Peter, a John... ¡Ah! No, olvídalo. No necesito a John. Este bosque es enorme. Nunca lo encontraremos. No te preocupes, Wendy. De ser todas las técnicas de búsqueda que existen. ¿De verdad? Ajá. Por aquí. Con cuidado, señores. Smee, alguien nos está espiando por ahí. Y mis instintos nunca fallan. Ja, ja, ja. Sí, alguien los vigila, señores instintos. ¿Qué era esto, Zorro? ¡Es oro de verdad! ¡Realmente es oro! ¡Oro! ¡Ja, ja, ja! ¡Somos ricos! ¡Eh, Zorro! ¿Cómo pasó eso? ¿A dónde se fue? ¡Ja, ja, ja! Ah, ¿ves? Sabía que alguien nos espiaba. ¡Ja, ja, ja! Tendrías que levantarte súper temprano para sorprenderme y luego... ¡Oh! 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 ¡Son tantos! ¡Hola, Capitán! ¡Por aquí! ¡Míreme! ¡Voy para allá! No lo entiendo. De verdad, les grito. ¡Soy muy terrorífico! Y aún así, siento que no me aprecian aquí. ¡Capitán! ¡Capitán! ¡Estaba allá en el bosque con Smee y Zorro! ¡Y Zorro se golpeó con una piedra! ¿Fue una herida grave? ¿Y mis bocadillos? ¡Ah, no! ¡No los tendría! Porque Smee tiró toda la fruta que traía al piso. ¿Tiró mi comida al piso? ¿Por qué vienes sin ella? Porque tenía que venir a contarle sobre el huerto que está detrás del Templo Dorado. ¿Cómo iba yo a saber que los huertos le interesan tanto a Smee? ¿Templo Dorado? ¿Hay un Templo Dorado? Bueno, sí. No entiendo por qué de pronto eso le interesa tanto a todos. Siempre ha estado ahí. ¿Lo quiere ir a ver, Capitán? ¡Por supuesto que quiero verlo! ¡Piratos! ¡Muévanse en este instante! Creo que tendremos que encontrar otra salida. ¡Estamos perdidos! ¿Por qué crees que nos atraparon? ¿Y quiénes son? Aparentemente son los Chumbas. ¡Qué nombre tan extraño! Y están protegiendo su tesoro, que debe parecer un huevo. ¡Un valiosísimo huevo! Veo una salida ahí arriba, pero... ¡Vaya! Espero que alguien venga a rescatarnos. Porque no veo la forma de que salgamos por ahí sin ayuda. ¡Sí! ¡Escuchen! ¡Somos piratas! Dime, ¿qué tan grande es este Templo Dorado? ¿Está hecho con oro sólido o solo está bañado en oro? ¿Escucharon? Los piratas tienen la culpa. ¿Qué? ¡Ni siquiera mencionaron a Michael! ¡Sigámoslos! ¡Un momento! ¿Tú no seguiste hasta acá solo? ¡Por supuesto! ¡Lo hice yo solo! ¡Soy un niño grande! ¡No necesito ni a mi hermano ni a mi hermana para hacer las cosas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sutil e inteligente! Veo que eres muy independiente. Me recuerdas a mí mismo a tu edad. Nunca has pensado en ser pirata. ¡Claro que sí! Y si me convierto en pirata, te aseguro que nadie me confundirá con mi hermano. ¡Tú lo dijiste! Cuando eres un pirata, se trata de vivir y dejar vivir. ¡Oh, espero que Dagan le haya dicho al capitán que el templo es de oro! Porque si no, podría apostar que nos dejaría Esmi y Ami aquí para toda la eternidad. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Soy rico! ¡Soy rico! Ven acá, pequeñito. Todo es gracias a ti. ¿Por qué esperaste tanto para contarme sobre el templo? ¡Ay, no, no, no! No puede enojarme contigo, amiguito. Tink, ¿puedes ir a echar un vistazo? Necesitamos saber si Michael está ahí. ¡Yo no sigo órdenes de Wendy! Por favor, ¿podrías ir, hermosa Tinkerbell? ¡Un placer, Peter! Escuchen, yo digo que ataquemos primero y decidamos después. ¿Qué les parece? Alto. ¿Para qué ideamos un plan si no lo vamos a seguir? ¿Tinkerbell? ¡Es Tinkerbell! ¡Ella vino a rescatarnos! ¡Tinkerbell! ¡Mi loca! ¡No pienso gastar mi polvo de hada en esos apestosos y groseros malandrines! De hecho, han sido bastante amables conmigo. No puedo dejarlos aquí. Por favor, hadita preciosa. ¡Soy linda! ¿Sí? ¡Ah! ¡Solo porque lo pediste tan lindo! La manipulaste perfectamente. ¡Vas a ser un excelente pirata! ¡El tesoro es nuestro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya! Honestamente, Peter, ¿no podías esperar solo cinco minutos? ¡Ahora no es momento! ¡Libera a Michael! ¡Hijo y feo lobo de mar! ¡Yo ni siquiera lo tengo! Y de cualquier forma, aunque sí lo tuviera, nunca lo dejaría libre. ¡No sabía! ¿Se escuchan cuando hablan? ¡John! ¡Winny! ¡Aquí arriba! ¡Estoy bien! ¡No! ¡No lo estás! ¡Michael! ¡Oh, no! ¡Un momento! ¿Qué está haciendo, señor Smee? ¡El niño básicamente ya es un compañero pirata! ¡Su prisionero, capitán! ¡Gracias, Smee! ¡Mi espada, Abshort! ¡Tiren sus armas! ¡O el niño pagará! ¡Muchas gracias! ¡Ja, ja! ¡Peter Pan a mis pies! ¡Un templo dorado! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy, es mi día! Tal vez debería también reclamar el invaluable tesoro que está en el interior del templo, capitán. ¿Otro tesoro? ¡Ah, ja! ¡Me encantan los tesoros! ¡Me encantan los tesoros! ¡Quién quiera ser rico, síname! ¡Ja, ja, ja! Nada podría detenerme a seguirlo. ¡Michael! ¡Qué espira! ¡Y espero que no haya monstruos ni puertas! De acuerdo a los dibujos, es por aquí. ¡Ah, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! ¿Quiénes son ellos? ¡No lo sé! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Mira, mira, mira, Smee! ¡Es como un rubín gigante! ¡Mira cómo brilla! ¡Ja, ja! ¡Qué absurda trama! ¡Aí, mira, nos tenemos excelentes referencias! ¡Oh! ¡Atrapado! ¡Estoy atrapado! ¡Yo soy el que está adentro, torpe! ¡Ah, sí! ¡Ya veo! ¡Protéjanme, cerebros de pájaro! ¡Quieren robar mi tesoro! ¡Ah, sí! ¡Por supuesto, así funciona! ¡Aquel que tenga el huevo domina los chumbas! ¡No tendrán más opción que obedecerlos, capitán! ¡Es el mejor día de mi vida! ¡Un ejército! ¡Tengo un ejército de Wumpas! ¡Solo para mí! ¡Chumbas, capitán! ¡Permítanme presentarles a mi ejército! ¡Mis intrépidos tubas! ¡Chumbas, capitán! ¡Y ahora, con mucho gusto, recibirán su merecido! ¡Bien hecho, Michael! ¡Smee! ¡Me quitó el huevo! ¡Yo lo vi todo, capitán! ¡Ay! ¡Es mi huevo! ¡Oh, Michael! La vida de pirata te sienta bien, ¿no crees? ¡Ahora entrega el huevo y únete a la tripulación! ¡Ja! ¿Convertirse en pirata? ¡Eso es ridículo! ¿Ves cómo sigue queriendo gobernarte? ¡Bien! ¡Incluso decide si eres suficientemente bueno para este trabajo! ¡Únete a nosotros! ¡Y disfruta la buena vida! Ah, yo no quiero gobernarlo. Es solo que está muy claro lo que debe hacer. ¡Es tan claro como el agua! ¡Tienes razón! ¡Es tan claro como el agua! ¡Nunca nadie ve regresado huevo a Chumbas sin guerra! ¡Tú no ser como otros! ¡Bien hecho, Michael! ¡Gracias a las pequeñas y verdes piernas de los Chumbas logré escapar! ¡Son unos inútiles! ¡Siguiente! ¡Te mereces un dos por tu entusiasmo! ¡Pero cero por tu técnica! ¡Siguiente! ¡Por el poder de Tarn! ¡Menos dos! ¡Cero! ¡Tu turno, Chulún! ¡Nunca! 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 ¡Nunca quiero bajar! ¡Mami! ¡Piratas patéticos! ¡Opencos e incompetentes! ¡Ustedes son la única razón por lo que mis planes no funcionan! No se preocupe, Capitán. No conseguimos sus bocadillos, pero yo le preparé una sopita. ¿Esto debería hacerlos sentir mejor? ¡Ay! ¡El final perfecto para el día perfecto! ¡Muy mal, amigos! ¡Hicieron que el Capitán se deprima! ¡Deberían sentir vergüenza! ¡Oh! ¡Capitán! ¡Capitán! ¡Por favor, no se encierre! ¡Déjame en paz! ¡Le saqué un dos! ¡Dense prisa! Para terminar este día con estilo, trajimos una película. ¡Esperen a verla! ¡Es increíble! Hay una parte donde... ¡Michael! ¡Ya está! Nos enlazamos al árbol de Nunca Jamás para usar su energía natural. Pero como no estamos seguros de que funcione, colocamos bicicleta. ¿Quieres aumentar el nivel de energía? Pedalea todo el día. Eso es muy práctico. Y como algunos de ustedes ya vieron la película, ¿por qué no se ponen a pedalear? ¡Un toque de veneno en el tanque de agua de la ciudad! ¡Lo siento! Capitán Lúsculo, pensé que ya te había eliminado. Alardeas mucho del tamaño de tu cerebro, Neuro Boy. Pero no te das cuenta que el Jimmy nunca apaga. ¿Eso es normal? ¡Jajú! ¡Soy libre! ¡Atrápelo! ¡Eres el malo! ¡Es mucho peor que Garfio! ¡Apúrense! ¡Jajú! ¡Jajú! ¡Pero! ¿Dónde estoy? ¡Este lugar es una basura! ¡Ni siquiera hay un tanque de agua para envenenar! ¡Vamos! ¡Atrápelo! ¡Decer! ¡Corran! Perseguido por niños. ¡Que siguen! ¡Estás atrapado! ¡Oh, no! ¡Adiós, amigos! Aterricé en un mundo de salvajes. Con mi cerebro y mis inventos, reinaré sobre ellos. ¡Sin problema! ¡Ay, no! Creo que el Capitán no se ve nada bien. Bueno, si no hubieran arruinado su plan. ¡Ajajajaja! ¡Ajajajaja! ¡Arrodíllense ante mí, bola de salvajes! ¡Arrodíllense ante el poderoso Neuro Boy! ¡Ah, no! ¡Yo soy el de la risa malévola por aquí! ¡Creo que ya lo he dejado muy claro! Al realizar una estrategia más eficiente sobre el acceso a la fortaleza, los convertiré en mis megamales. ¿Quién es ese renacuajo? Con su ayuda reinaré sobre esta tierra, y los guiaré a la victoria sobre esos niños molestos. ¿Estás intentando que estos ineptos hagan algo? ¡Eso es adorable! ¡Pero parece ser un infeliz pequeño monstruo! ¿Qué dices si unimos nuestras fuerzas para derrotar a Peter Pan? ¿Y por qué yo haría eso? ¿Y por qué harías eso? Si eres un pequeño monstruo, mi día comienza a mejorar. Ven, cuéntame cómo llegaste aquí, pequeñín. Ya te dije que hagas una búsqueda metodística. Tienes que proceder de arriba a abajo. ¿O era al revés? No importa. Vuela demasiado rápido con el aparato que tiene pegado. Se llama turbina, Peter. ¿Lo atraparon o escapó? Como en la película cuando... ¡No! ¡Nadie lo atrapó! Sería bueno que dejaras de contar la película. Dejen de discutir. Ya sé qué hacer. Vamos a dividirnos para ahorrar tiempo. Vayan a buscar en el jardín secreto. Sí. ¡Vamos! Y nosotros iremos al bosque. Listo. Arreglé la alarma. Llama si nos la necesitas. Gracias, India. Ahora vamos. Muy bien, niño. Mostremos a estos buenos para nada cómo se hacen. ¿Qué harán? Ahora todo es Neuro Boy. Debes estar acostumbrado a que te den una paliza. Correr, no caminar. Ese es el secreto. Eres bueno, niño. Pero no revelemos todos nuestros secretos. Acompáñame. Te invito un poquito para celebrar. Si nos atreviéramos a patearlo, nos arrogaría a los tiburones. Ese niño es peligroso, caballeros. Yo sugiero que alguno de nosotros hable con el capitán. Hay que hacerlo entrar en razón. ¡Qué valientes! Supongo que depende de mí de nuevo. Él solo te mandará que empaque, señor Smee. Se nota que el capitán no te aprecia del todo como yo. Si yo tuviera un ayudante como tú, te apreciaría muchísimo más. No estamos llegando a ningún lado. Ya sé. Ustedes conocen el personaje. Si supiéramos lo que hizo en la película, tal vez podríamos saber qué hará en la vida real. Bien pensado, Peter. Bueno, sabemos que es pequeño y ruino. Lo único que quiere es gobernar el mundo y... Oye, ¿por qué ella sí puede contar la película? Bueno, ¿creen que es el tipo de persona que se uniría con Garfio? Oh, oh. Es posible. Bueno, vayamos a ver. Solo para estar seguros. ¿Qué clase de trabajo es este, señor Smee? ¡Estas escopetas están deplorables! ¡Están sucias y mal aceitadas! ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué es lo que hice? ¡No lo puedo creer! No sé exactamente qué, señor Smee. Hiciste un buen trabajo. ¡Bravo! ¿Estás seguro? Sí, eres un héroe. No, es muy amable. Y ahora, señor Smee, vamos con la tripulación para informarles que tienen un nuevo capitán. ¿Un motín? ¡Esto es un motín! ¡Pero no podrán! Saquearemos la isla en busca de todos sus tesoros. Y me convertiré en rey. Descubriremos todos sus secretos mágicos. La admiraremos en todo su esplendor. Comeremos todas las provisiones de nunca jamás. Y todo aquel que no quiera pelear, no tendrá que hacerlo. ¡Excelente! ¡Excelente, capitán! ¡Excelente, capitán! ¿Pero qué hay de Garfio? Le mostraremos que ya no es bienvenido a bordo. ¡Sí! ¡Sí! ¡Oye, está Garfio! ¡Ay! ¡Ayuda! ¡Defiéndanme! ¡Defiéndanme! ¡Defiéndanme, por favor! ¡No te escaparás! Están muy salvajes. ¡Sinkerville! ¡Sinkerville! ¡Apresúrese, capitán! ¡Una cosa menos en mi camino! ¡Windy! ¿Por qué trajiste a Garfio? Digo, en serio, ¿Garfio? ¿Por qué necesito que me ayuden a deshacerme de ese bribón? ¿Ah, sí? ¿Y por qué querría yo trabajar contigo? Porque no soy el único que quiere que regrese al lugar de donde vino. ¿Y por qué me sé todos los pasadizos secretos en el Jolly Roger? Está bien, querido aliado. ¿Ya van a terminar o qué? Capitán Euroboy, usted les prometió que gobernarían la isla y... bueno, no ha cumplido exactamente su promesa. Pero nadie puede convertirse en rey de la isla con un estómago vacío. ¿Por qué no me haces un plato de tu deliciosa sopa, señor Smee? Recuerda que eres un chef genial. ¡Sopa en camino! Justo por ahí podemos accesar al camarote y luego atacamos. Por sorpresa. Y le damos una buena sacudida. Pero primero necesitamos... ¡Una distracción! ¿Qué? Te sacas un seis en estrategia. ¡Qué lástima que no seas un pirata de mi tripulación! ¡Juntos haríamos picadillo a ese endemoniado Peter Pan! ¿En serio? ¡Qué lástima! Oye, John. Confíes en él. Nunca he vencido a Peter Pan, así que no se preocupen. Además, no olviden la alarma. Y ahora será mi entretenimiento con un show. Pero, ¿qué clase de show? Siempre me ha gustado la ópera. ¡Quince hombres se busca del tesoro! ¡Yo voy yo! Bien, ¿y los bailarines? ¿Dónde están los bailarines? ¡Ron! ¡Qué tonto fui! Él es mucho más estricto que el capitán. Nunca debí deshacerme del... ¡Capitán! No tiene idea de cuánto me alegra. ¡Ven, no! Beben, y el diablo hace el resto. Yo, 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 y una botella de ron. ¡Quince hombres se busca del tesoro! Yo, 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 y una botella de ron. ¡Qué tonto! ¡Justo entre un narizota! ¡Este era mi plan desde el principio! No quería atacarlos en su territorio. Sabía que vendrían a buscarme. Verán, querida tripulación. ¡Es mejor siempre pelear en terreno familiar! ¡Porque! Siempre es lo mismo con los chicos malos. Hablan demasiado. Sería una excelente pirata, señorita. La califico con 5 de 10. ¡No! ¡No quiero perder! ¡Perder apesta! ¡Como sea! ¡Tú apestas! ¡Ellos apestan! ¡Esta isla apesta! ¡Ajá! ¡Atraparon al pequeño bribón! ¡No! ¡Nunca te diré dónde escondí el tesoro gigante que encontré! ¿Tesoro gigante? Como si fuéramos tan tontos para caer en ese truco trechado. ¡Dejen ir a Neuro Boy o su preciada Wendy! ¡Nadará con los tiburones! ¡Hasta la vista, amigos! Solo hay una cosa por hacer. ¡Peter! Me pregunto, ¿qué harían sin mí? ¡Te argan los ojos! ¡No te escaparás tan fácilmente! ¡Captúralo! ¡Sólo captúralo! ¡Dejen a Garfi! ¡Ahora está con nosotros! ¡Lo siento! ¡Lo siento, Capitán! ¡Sorpresa! ¡Mantengan sus posiciones, bolas de sobardes! ¡Olvídalo! ¡Ya intenté todo! ¡Monstruos grandes, monstruos pequeños, pesadillas! ¡Nada funciona! ¡Tú eras mi última esperanza! ¡Bueno! ¡Hasta nunca, perdedores! ¡Finkerbell! ¡Folvo de hada! ¡Apresúrate! ¡Es mucho más sencillo con mi turbina! ¡Vamos, amigos! ¡No! ¡No puede estar pasando esto! ¡No, no, no! ¡No puedo ser derrotado por salvajes! ¡Ese Neuro Boy me saca de quicio! Que si era... Haría lo que fuera por enviarlo de regreso a la película. ¿Cómo pedalear? No será suficiente. Algo provocó que apareciera Neuro Boy. Algo como... ¿Algo como esto? ¡Sí! ¡Brillante idea, Peter! Eso debió provocar el cortocircuito de energía mágica. ¡Hagámoslo! ¡Hora de ir a casa, Neuro Boy! ¡Espera! ¡Peter, espera! ¡Te haré un emperador! ¡No! 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 ¡Es tiempo de pagar por tus crímenes, Neuro Boy! ¡Y aquí está la cuenta! ¿Cómo quieres dividirla? ¡No! 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 ¡Ok! ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, tenían razón, chicos. Las películas son divertidas. ¿Listos para ir a casa? Pero... ¿Qué pasará si Garfio ataca de nuevo? Yo creo que por fin aprendió su lección. Deberíamos renombrar el día más largo como el peor día de Garfio. ¡Tienes razón! ¡Eso fue cruel! ¡Eso fue cruel! Estoy listo para la noche más larga del mundo. Sí, me alegra que el tiempo pase diferente nunca jamás. John, ¿tú no quieres ir a dormir? Tengo el presentimiento de que olvidé algo importante. Ah, no creo que sea tan importante si no puedes recordarlo. ¿Cierto? ¿Me llamó Capitán? ¿Capitán? ¿Qué es todo esto? ¿Lo ves, Spi? ¿Lo puedes ver? Yo puedo verlo, Capitán. Es muy hermoso. Necesita descansar, Capitán. ¡Háblalo bien, cerebro de pájaro! ¿Ahora lo ves? ¡El libro! ¡El gran libro de nunca jamás! ¿Lo han visto? No está en mi habitación. ¡Miren lo que encontré! ¿Mi libro? Algo mejor. Una reluciente varita de Navidad. ¿Te la presto? Tal vez dejaste el gran libro de nunca jamás en el árbol imaginario. ¿Eso crees? Sí, te preocupas demasiado. ¿Qué es lo peor que podría pasar? No. Lo deshidrere. Eso veo, Capitán. Ahora entiendo el verdadero poder del libro, Spi. Todo está aquí. Cada monstruo. Cada forma de controlarlo. Cada manera de deshacerme de... Peter Pan. ¿Están seguros? Todos mis planes detallados cuidadosamente de enviar monstruos para atacar a Peter Pan han fallado miserablemente lo entiendo y no tiene sentido gracias al poder del libro esta vez vamos a aniquilarlo pero como exactamente arrojando de todo lo que tengo cuando menos se lo espere cuando mismo bueno chicos nos vemos mañana qué fue eso a tinkerbell no yo no fui tal vez wendy comió muchos burritos pichy poc niños está todo bien sí mamá es sólo uno de los ruidosos videojuegos de michael bajen el volumen y en 10 minutos los quiero a todos en la cama entendido y no creen que esa nube tiene una forma muy extraña aquí pero aquí estoy y esta vez mis queridos fans traje conmigo mi desintegrador atómico lo siento tengo que recalibrar esto para desintegrarlos a todos ustedes oye que te echo mi cama qué te pasa lo tengo por aquí no síganme espera auxilio que me ayuden gracias casi me convierto en una tortilla esa puerta es más malvada que la primera que nos atacó por tan malvada que te voy a convertir en pequeños fundamentos suelta a mi desintegrador espera ese es el desintegrador xb 1138 revisión de eso que peter el botón rojo como supieron vimos al capitán músculos como la cien misión músculos 3 mugroso capitán músculos pero en la película apuesto a que no hice esto jajaja 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 john deten la puerta yo me encargo de traer a wendy pero no puedo detenerla pero si puedo feo y muy tonto niños les dije que bajaran el volumen no aquí viene ese videojuego suena demasiado violento mamá podrías apagar la tele estamos intentando dormir apagar pero yo no que es tan shh vas a despertar a michael buenas noches mamá algo muy extraño está pasando con estos niños que son eso no es una nube eso es el jolly roger jajaja jajaja jajajajaja capitán la risa malvada perfecta por fin lo logró lo se mira jajajaja ella la arruinó Peter Pan, tú ya tuviste tu día, pero ahora esta es mi noche. Vamos, Garfeo. No me digas que tú y tu tripulación vinieron hasta aquí para que les rompamos los dientes de nuevo, ¿entendiste? Peter, Peter, Peter. Esta vez tengo más poder del que puedas imaginar. ¿No notaste que utilicé tu preciado libro para invitar a algunos amigos, Neuro Boy? ¡La Puerta Monstruo! ¿O debería decir Puertas? ¡El Monstruo del Pantano! Por último, pero no menos importante, a los pequeños pero mortales Chumbas. ¿El libro hizo todo esto? ¡El libro nunca jamás contiene la magia más poderosa del universo, Michael! ¡Está llena de milagros! Esto... esto pinta muy mal para nosotros, ¿no? No se ve... muy bien. ¡Piratas! ¡Monstruos! ¡Ataquen! ¡Ataquen! ¡Oh, oh! ¡Los están aplastando! ¡Oh, oh! ¡Y yo no puedo volar! ¡Tengo una idea! ¡Doctor! ¿De verdad creíste que unos niñitos podían derrotar a un poderoso guerrero vikingo? ¡Por aquí, pirata festoso! Justo a tiempo, John. ¿Pero cómo hiciste? Calcule la posición de las puertas y... Bueno, solo es cosa de ángulos y vectores. Nunca había sentido tanto orgullo de que seas un nerd. ¡Hola! ¡Un poco de ayuda por aquí! ¡Moderoso! ¡Vocant! 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 ¡Ah! 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 ¡Fallaste! ¡Mi libro! ¿Qué le hicieron a mi libro? Tengo que recuperar mi libro. ¡Suéltame! Bueno, reconsiderando... ¡Peter, Peter! ¿Cómo ves no hay escapatoria? ¡Ríndete ahora y dejaré a tus amiguitos libres! Wendy, yo no estoy seguro de poderle ganar a Garfio esta vez. Tal vez... ¡Ni se te ocurra! ¡Es mi libro, no Garfio! Pero no hay forma de recuperarlo. ¡John! Tal vez si Peter y yo nos entregamos, los dejarían a ti y a Michael. ¡Wendy! ¡Yo! No, es culpa mía. Yo debería ser el que se entregue. ¿Peter, Wendy y John son unos chorones? Sí. ¡Din y yo tenemos un plan! Oigan, hablen menos y ríndanse más. Primero, Peter distraerá a los piratas apestosos. Eso sí que lo puedo hacer. ¡Garfio! ¡Chécalo de allá! ¿Es en serio? ¿Eso es todo lo que te queda? ¿Hacer que vea hacia otro lado? ¿De verdad crees que caería en esa trampa? ¡Pirata, sometanlo! ¡Pero no puede ser! ¿Qué le hizo a ese horrible pirata a nuestro hermoso libro? ¡Aquí tengo al más pequeño, capitán! ¡Y yo atrapé a la brillante hadita! ¡Solo y sin ayuda! ¿Se habrá puesto a dieta? ¡Es un stinker, Belinepto! ¡Solo es polvo de hada! ¿Dónde está esa mosca brillante? ¡Es momento de un poco de magia! ¡Está en mi camarote! ¡No! ¡Y ahora solo tengo que cerrar el libro! ¡Ay, no! ¡Ikerbel, no lo hiciste! ¡Sí, lo hizo! ¡No! ¡Ahora, Pinky! ¡No, Tinkerbell! ¡No, quédense! ¡Les ordeno que se queden! ¡Esto no ha terminado, Peter! ¿Yo? ¡Bye, Garfio! ¡Nos vemos! ¡Nunca jamás! ¡Estamos en casa! ¿Capitán, ganamos? ¿Capitán? ¿Capitán? ¿Adónde se fue, Capitán? ¡Oh, bien, boy! ¡Peter! ¡Ese fue el día más extraordinario de la historia! ¡Espera! ¡Y no termina todavía! ¿Dónde? ¡En todos lados! ¡Tinkerbell, comienza la celebración! Así termina este fascinante capítulo de la vida de Peter Pan. La vez que nuestro héroe salvó a Londres de los piratas, monstruos y pesadillas. Pero el gran libro de Nunca Jamás dice que Peter, Tinkerbell, Wendy, John y Michael volaron de nuevo a Nunca Jamás para vivir otra aventura. Fin. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!